El Otoño y el Viento Llamolino, Llamolino, el Otoño y el Viento Como las flotas, ansiosas de mar Empandadas por el aire la sombra se va Llamolino, Llamolino, bajo el sol tu bollera Viento de mañuelos, nunca a mí te vi pasar Como brisa, tu sonrisa reduzo al pasar Niña, como el viento, lejos te vas Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar Te vas como el viento, viento Pollerita, roja, pelo, rubio con la alabena Pollerita, roja, pelo, rubio con la alabena Pollerita, llamiento entre las hojas te vas Pollerita, roja, pelo, rubio con la alabena Amarillo, rojo, pobre, el otoño ha pasado, por las alamedas lo va diciendo el sol, volverá a ser primavera vestida de flor. Y llegó el viento, lejos te vas, yo sé que con mis manos no se mueve el viento, te vas como el viento, viento.